Hola amigos, mi nombre es Mr. S, un nuevo video en YouTube, acepto. Hola amigos, soy el amigo de Mr. S, vamos a jugar Free Fire en clasificatoria. Estamos en dúo, íbamos a intentar ganar la partida. ¿Qué? ¿Qué te gusta? Ya me voy a beber. Más que juego. No. ¿Qué me hago? Me voy a hacer una partida de me hace casi todo y te lo pongo. Mira para llamar. Mira para llamar. Mira para llamar. Mira para llamar, te creo. Y una jata aplatino. Te veo. Te veo. Me acabo con la plan, me sé cómo te vas ahora. Es un poche. Es que mi clas nivel 3 ahora. Esto es nivel 4. Tu clas. Es nivel 4 hoy. Eso es... Es un... Ya me lo veo. En el 4... Ahí a ver. Eso es rico, Feo. A jugar, vamos, te voy. Como se me vio de insulis... Claro, dale. Esa. Ay, qué es. Que cama, ahí está. Una vez, yo voy a ir a la tira. Estaba en la tira. De la tira. De nuevo. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, 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 no. ¡Ya voy! No, 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 no. Andamos. Se ha malado un robo. Se ha de una partida. Se ha de una partida. No, ¿qué? Se compa, ya está muerto. Anda más. ¿Susión de cómo va él? Yo soy gozo. No te quitan el... 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 Aquí tengo uno. Y aquí tengo uno también yo. Esa es la que me quita matar gente. ¿Es una mujer? Ajá. Aguí mía. ¡Esto es majo! ¿Qué es el majo? ¿Qué es el majo? ¿Qué es el majo? Estoy curándola. ¿Dónde está? ¡Maja! ¡Ok! ¡Qué es el majo! ¡Qué es! ¡Qué es! Está tocado, está tocado. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Curámoslo! ¡Qué es lo más está curando! lo que quiero tener ¿eh? ¿ya después? ¿eh? ¿eh? ¡corre! ¡vamos, jovenido! ¡curame, Eli, curame! ¡ahí viene, ahí viene! ¡cámonos, cámonos! ¿dónde está? ¡cámonos! ¡cuérdate, madre! ¡cámonos, cámonos, cámonos, cámonos! ¡cúrame, no, cámonos! ¡cúrame, cámonos! ¡cúbrame! ¡cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡amigos, me dejaron eros! bueno bueno ¡cámonos, cámonos! ¡cámonos, cámonos! ¡cúbrame, púbrame, púbrame! ¡acámonos, acá, ahí, acá! ¡cómo, ahí, pero! ¿cómo está mostrando la mano de al lado? ¿dónde está? ¡Ah! ¡Cuidado el rango! ¡Déjame la bola! ¡Déjame la bola! ¡No, no! ¡Eso! ¡Porque cremos que lo digo! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me queden a leer un botón. Obviamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le puedo despejarse, me puse el look. Ya te pude venir, dámelo. Ahí está, aquí está el look. ¿Para dónde? ¿Esto no es un botiquín vos? ¿Cuál mira vos? Ah, sí, sí, sí. Voy a ponerla, a ver, voy a ponerla. Ah, ahorita no la ponga. Uy, la mira, ¿dónde está? Tengo que quitar algo. Tengo que quitar algo. Hasta ahorita no la ponga. Rápido, Hugo. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Tengo que quitar algo. Huele pura. ¿Queso? ¿Cuál es queso? Tengo que comer queso con tortillas. Que huele a pura. Tortillas cortadas en caliente. Ah, es cierto. ¿Qué? 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 Ya vamos ganando, puede ser porque estamos ganando, pero no sabemos si la suerte nos va a dar. ¿Qué? Sí, bueno. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres hacer más la vida? Es que también te lo quiero dejar tocado para que no caminan para la pata. Me. Me voy a dejar tocar si... ¡Eso es que se muestra, ¿qué? Sí, por qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y una mea térmica me llevó a las dos miras ahorita pero si las dos son buenas ¿Y cómo va al terror? Por cuatro si son enemigos bien largos ¿Ven al terror no? ¡No te lo tengo más largo! ¿Qué tal? ¡O el calor que la fama! Todos saben eso, no somos noobs Esto es el idiota, yo le quité esa esfera Yo sé cómo Bueno, esta partida no tódicamos a ganar Pero por esto ha sido un baile Si quieren que cuando mate a alguien hagas el festejo. ¿De qué que se ocupa la tiroleta? Estoy ahorrando cuidado. Cúrate más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Muy tenuá! ¿Puedo caer acá uno? ¿Puedo caer aquí? ¿No te queda acá, mamá? ¿Me puedo caer acá? ¿Puedo caer acá una vez? ¿Puedo caer acá una vez? ¿Puedo caer acá?